No te fíes de las apariencias Eso le pasó a los que nunca quisieron esa yegua Un rayo marcado lleva por un lado en una paleta Es una alazana y allá por tu sol le llaman la centella Y allá por tu sol le llaman la centella ¡Aaah! ¡Lencaron las puertas! ¡Vamos, boyistas! ¡Vienes, pues! ¡Dios, no te marren! ¡Dios, no te marren! ¡Aaah! 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 Debutó ganando quebrando en las puertas le ganó a la manda Cinco de una cuadra también se aferraron a que le ganaban Canito al jinete le dije a su gente esta es mi consentida No hay por qué rajarse vamos pa' adelante y vengan los que sigan En otra ocasión le ganó con claro al Chama en triple siete Su última ganada fue contra un tapado no creía a la gente En cincuenta yardas todos le apostaron pero al oponente Los de cuadra opción junto con su gente perdieron un billete El padre a los dos amigos se le dé la centilla descansa Es cortar su historia solo diez carreras las que lleva ganadas Solo una derrota pero también hay que juntarlas Destapando un bote mandan un saludo al que quiera retarlas ¡Aaah! 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 ¡Aaah!